Música La comida de nuestra mesa es cogida, pero este es mi siguiente idea No hay en la raza cortinas, ni por ser el papel Pero es una fortuna, porque con tu mañacura me llevo vacíos del corazón No hacen falta monedas brillantes, coches de lujón y chaquetas de piel elegantes Pumas y guardados de un buen reloj, tus besos para un mejor No hacen falta billetes de amantes, de cenas de demás modernos y finos No hacen falta billetes de amantes, de cenas de demás modernos y finos No hacen falta billetes de amantes, de cenas de demás modernos y finos ¡Aquí se baila! Más, 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 más Más, 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 más La ropa de la cabeza es poquita No hacen falta monedas brillantes Coches de lujo ni chaquetas de piel elegantes Perfumes y marcaros ni un buen calor Como sus besos para mejor No hacen falta ni llenes ni amantes Ni penas en el mar moderno y fino a desnudarte Llevan con mi vida de soñador Yo soy mi trabajador No hacen falta monedas brillantes Coches de lujo ni chaquetas de piel elegantes Coches de lujo ni chaquetas de piel elegantes No hacen falta ni llenes ni amantes Ni penas en el mar moderno y fino a desnudarte Lo hacen falta monedas brillantes No hacen falta monedas brillantes No hacen falta monedas brillantes Un aplauso